Aquí estamos en la sede del PSOE en Sevilla. Ellos acá no tienen ni un solo cartel que diga que son la sede del PSOE, pero lo pueden buscar, que hay Luis Montoto, número 9. Miren el pedazo de edificio que se traen acá. Estamos un poquito por acá. Y pues bueno, aquí estoy con Lachi, que vino desde Madrid. Ha venido a protestar acá contra el PSOE también, contra la complicidad tanto del Partido Socialista Obrero Español como de la Unión Europea con la dictadura cubana. Así que nada. Estamos en la sede del PSOE, en la sede de una plataforma política que promulga, que se viene a la boca a decir que cree en los derechos de todos los ciudadanos, que aboga por las libertades y los derechos y las igualdades de todos los seres humanos. Cuando sabemos muy bien claro que eso es una falacia, que eso es mentira. Estamos en esta sede, mira, en esta sede millonaria, en esta sede millonaria que no es una sede comunista, que no es una sede donde se pasa hambre, que no es una sede donde violan los derechos humanos y las libertades y derechos fundamentales de un pueblo como está pasando en Cuba. Estamos en una sede cómplice de una dictadura totalitaria. Una sede que además avala y ampara que hay casi 200 presos políticos de inconsciencia en Cuba, que avala lo que está pasando con nuestro pueblo, que avala lo que estamos viviendo. Estamos en una sede cuyos representantes en la Unión Europea dicen que Cuba no es una dictadura. Dicen que el dinero que envían a Cuba, los millones que envían a la dictadura de La Habana son millones que se invierten en la sociedad civil cubana y todo esto es una mentira, una mentira grande. Estamos en una sede porque hay que protestar y protestaremos cada vez que sea necesario. Protestaremos, alzaremos nuestras voces, alzaremos nuestras voces con toda la potencia del mundo para decir que el PSOE no representa ni los derechos ni la libertad de los pueblos oprimidos, que el PSOE no representa para nada aquello que promulga en sus propios estatutos y en su propio seno. Y estamos para decir también, cada vez que sea necesario, estamos para decir que PSOE, Cuba es una dictadura. Pedro Sánchez, tienes que entender que Cuba es una dictadura. Cuba, lo que tiene en su gobierno, es un régimen totalitario, genocida, un régimen dictador, un régimen que tiene suprimido, suprimido de todo, suprimido de alimentos, de medicamentos a los niños. Eso es lo que tú tienes que entender y eso es lo que deberían ustedes promover desde la sede de la Unión Europea, que las cosas sean de una buena vez diferentes. Que Cuba salga de una institución como es el Parlamento Europeo, que Cuba avance hacia la democratización que ella necesita, pero sin dictadura y donde sea el propio pueblo el que sea capaz de sacar adelante las necesidades de toda su gente. Con Cuba no se dialoga, con Cuba no se pacta, a Cuba no se le apoya, a Cuba no se le oxigena, no se le oxigena. Europa, Cuba te necesita. Patria y vida.